¿Qué es la obra de la gráfica? Las máquinas offset o todo lo que sea la reproducción masiva, en donde uno está habituado a verse en libros, en diarios, en revistas, cosas así. Y en este caso la muestra, lo que tiene de mucho más particular es que son lienzos, con acrílicos, lienzos y objetos intervenidos en estas obras, que están montadas en bastidores y que están descontextualizadas del texto. Para nosotros, los ilustradores o los diseñadores, es bastante atípico vernos descontextualizados, no estar dentro de un libro, por ejemplo. El ver obras colgadas en la pared, en formatos mucho más grandes, apareciendo las texturas reales, los objetos, es como una nueva chance, digamos, de observarse desde otro lugar. Las tres libros que incluye esta muestra, Retratos Bifocales Finales, fueron proyectos que yo armé como particular, empecé a generar este tipo de proyectos tratando de esbozar retratos de un lugar diferente, conceptual, donde no tuviese mucho que ver la fisonomía, sino la visión o la interpretación que yo tenía de los retratados, en general personas así que adoro o detesto por igual. La muestra parte de obras que salieron del libro, entonces yo pensé primero en un libro, en tres libros, que hice durante casi diez años. Y esta muestra es una partecita muy chiquita de todos esos libros, imaginate que cada libro tiene 140 páginas, y acá en la muestra habrá unas 40 obras, por ejemplo. Entonces son una parte, una sección de lo que sucede en los libros, como una muestra que sintetiza algunas impresiones de estos tres libros, en donde tomo, por ejemplo, clásicos de la literatura y los interpreto, desde el collage, desde el diseño mismo, desde la metáfora, desde la retórica. Otro tomo como si fuese aspectos de la filosofía, y en el tercero, que es Retratos, tomo justamente Personas. ¡Gracias!